Buenos días, son las 10 con 15 minutos, estamos listos para iniciar este programa. Quédese con nosotros, le interesa, vamos a hablar sobre los aspectos astrológicos del 2019 y este es un preámbulo para nuestra tertulia astrológica que tendremos la semana que entra el próximo jueves con Walter Alnicker que ya está en vivo. Yo he dicho uno de los mejores astrólogos que tiene México y me acompaña esta mañana Andrea Amorós. Andrea, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Tú? ¿Cómo nos fue ayer en el círculo de armonía y cantos y tonalama el día de ayer? Estuvo lindo, ¿no? Estuvo lindo, sí, muy lindo. La verdad es que bueno, sí funcionamos trabajando juntos, parece. Sí, está padre que abramos esta posibilidad para que las personas que ahora nos contactan, porque son círculos cerrados, porque si no, no cabemos y en sí éramos 15. Éramos 15, sí, bueno, faltaba, podemos llenar, podemos hacer otro círculo, la verdad. Así es. Todavía cabía más personas. Los pendientes, hagan contacto tanto con Rose Sandoval como con Itzy Cuautli, que más al ratito nos dará su correo electrónico. Y si te parece, Perla, para ir colocando las fotos del círculo de ayer. Y mientras, saludo a Walter Alnicker. Walter, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Walter. Bien, bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Sí o muy bien aquí? Sí, pues mira, con el cambio climático ya, a todo lo que da, hubo una variación de lo que se conoce como esta franja electromagnética que cambió los vientos, que hacen una especie como de circuito de contención sobre el aire polar, y en el momento que se expandió, llegó hasta Wisconsin y la parte media de los Estados Unidos, donde no es habitual, Chicago estos últimos dos días estuvieron a temperaturas polares de casi 30 a 35 grados centígrados, pero bajo cero. Bajo cero. Entonces esto ya, así es, paralizó a una franja de los Estados Unidos, tanto aviones como la actividad pública, y además, ¿sabes cuál es el tema? Que el abasto de energía eléctrica se para también. Imagínate las familias que, bueno, sí están habituadas al frío, pero a ese frío no tanto. Sí, no. Y bueno, ya estaba recomendando Protección Civil de los Estados Unidos, no estar más de 10 minutos a la intemperie. Wow. O sea, estuvo. Porque ya tienes problemas importantes. En respiratorios. Respiratorio, pero también de piel y de ojos. Y de circulación. Y de circulación, claro. Sí. Entonces, Walterio, de lo que para ti sería interesante del clima astrológico, primero, el más próximo que nos quieres comentar, y luego ya nos vamos al tema de Júpiter, a las cuadraturas, y un poco los eclipses. Así que, este es tu programa, y pues, ¡comenzamos! Bien, gracias por invitarme al programa. Un agasajo, gracias a ti. Este, mira, lo que se manifestó ahora a nivel de clima, como tú lo comentaste, nos sorprende, ¿sí? Realmente, en este enero, con los dos eclipses que se dieron con muchos planetas en el siglo de Capricornio, era ya de saber que se va a dar, de alguna manera, una situación de mucha intensidad. Y muchas veces eso se refleja también en el clima. Ahora, para predecir dónde esto va a acontecer, a veces es un poco difícil para los astrólogos, porque realmente no trabajamos con los meteorólogos juntos, y es un trabajo de muchas horas de investigación, y nadie lo paga a uno, entonces, no nos dedicamos tanto al clima, pero realmente esto es una señal. Yo estoy diciendo, esto es una señal muy, muy importante, porque más allá ahora, como dijiste, de los cuadraturas, el mundo tiene que confrontar una situación ecológica. Y ahí están pasando los siguientes, hay acuerdos internacionales, pero realmente no todos los países lo respetan. Entonces, lo que se puede lograr, si toda la humanidad colabora junto, es, de alguna forma, controlar el calentamiento global, pero eso necesita que todos los países trabajen juntos, no es posible, no es posible que unos sí y otros no. Claro. Y ahora que esto está aconteciendo en Estados Unidos, bueno, es otra señal, parece que el ministro Trump tiene que respetar estas reglas que se han desarrollado a nivel mundial, que los científicos han desarrollado, y parece que sí es real, hay un calentamiento, y ese calentamiento global, por un exceso de la quema de hidrocarburos, está provocando toda esa problemática, y si Estados Unidos no participa, no, entonces todo el esfuerzo de los otros países es casi para nada. Entonces, yo pienso que esto es una señal, que la humanidad tiene que colaborar, y es el gran talento de los seres humanos, juntos podemos lograr mucho. Ahora, el clima astrológico, el clima climático, el clima político, todo se está agudizando bastante en estas semanas, los dos eclipses que hemos vivido fueron detonadoras muy, muy importantes, muy significativos. Esos eclipses tocaron, por ejemplo, países, pero muy claramente, eso ya lo hemos dicho hace años atrás, se tocaron muy fuerte esos eclipses a Venezuela y también a Argentina. Ahora, tome en cuenta que esto lo que está pasando en Sudamérica, los siguientes eclipses lo van a volver a activar y para el día 2 de julio tenemos un eclipse con una sombra que viene del Pacífico Sur, de las Islas del Plástico, cruzan Chile, pasan la cordillera de los Andes, cruzan la Pampa Argentina y termina frente a Buenos Aires. O sea que los eclipses de este año, todos, por llamarlos, por decir de alguna forma, van a tocar estos países? Tocan estos países y también hay contactos con los horóscopos de México, claro que sí. Y hay muchas constelaciones que se están apuntizando, significa el 2019 es un año donde se están terminando muchos ciclos. Estamos en la fase menguante de varios ciclos planetarios, para el 2020 vamos a tener un nuevo inicio. Tres confusiones importantes se van a dar en el año 2020 y ahora estamos de alguna forma terminando, terminando una fase, terminando una fase, digamos los primeros 20 años del siglo XXI, probablemente fueron todavía alguna fórmula colita del siglo pasado, sí. Y el siglo XXI apenas está para empezar el evento. Ok. Ahora, sí, lo interesante es que para el 2020 vamos a tener una conjunción de Júpiter con Saturno y Saturno en cero grados de acuario. Y el último eclipse que hubo, el eclipse de luna, que todos estaban viendo la luna de rojo y de lobo, este eclipse ya preanunció la llegada de la conjunción del 2020, porque se llama el mismo grado, cero grados de acuario y leo. Sí. Ah, ok. O sea que este eclipse que pasó hace unos días, unas semanas. Sí. Fue, digamos, el comienzo de lo que va a suceder en el 2020. Pues, muy bien dicho, sí. Gracias. Los dos eclipses activaron muchos temas que van a ser trascendentes en los próximos años. ¿Como cuáles, Walter? Empezando con una pequeña lista de referencia. Sí. Mira, por un lado, es el gobierno de Andrés Manuel, que de alguna forma está, está creando grandes o importantes cambios, ¿no? Ajá. Sí. Ahorita, no quiero, ahorita, pensar y etcétera y etcétera y cosas así. Pero, lo interesante es que en el horóscopo de México, que estamos usando, se ve un tránsito sumamente poderoso y es Plutón haciendo conjunción con el medio cielo de México. Ok. ¿No? Y tú ya sabes, ¿no? El impacto de Plutón normalmente es muy, muy fuerte a nivel personal, a nivel colectivo, porque de alguna forma saca a la superficie, ¿sí? Lo que estaba escondido. Sí. O sea que podemos decir, digámoslo así, que los astros van a favorecer la presidencia de Andrés Manuel, por llamarlo de alguna forma. Claro que sí, porque mira, Plutón es el planeta que rige, el planeta regente moderno del siglo Escorpio, y Andrés Manuel es un escorpio. Ok. Por eso, ¿saben? Para mí, que soy extranjero, no tengo que ir a votar, fue bastante fácil predecir que él iba a ganar. Claro. Varios de mis colegas, que son buenos astrólogos, no podían ser objetivo y se equivocaron en las predicciones. Sí. Para mí, ya desde más o menos unos dos años, ya fue muy claro que iba a ganar Andrés Manuel. Sí. Y se ve, yo les voy a mostrar en el, ¿cómo se llama? En la pantalla, sí. En la conferencia que vamos a dar pronto, lógicamente entrar en ciertos detalles y se ve que en el horóscopo de México, si lo progresamos, tenemos constelaciones muy, muy claras, muy importantes. Aquí, por ejemplo, en la pantalla se ve la carta de México y afuera se ve lo que se llama progresión. Sí. Bueno, nada más la palabra progresión significa que lo que ustedes ven en la rueda de adentro, en la de afuera está progresado, está avanzado. Sí. Ajá. Ahora, miren qué exactos son esos relojes astrológicos. Sí. Para el día primero de enero, la luna progresada, que avanza un grado por mes. Walter, un favor, ¿puedes ponerla en tu escritorio en pantalla completa para quitarte un poquito el video y que veamos la carta mientras la vas narrando para efecto de que tengamos mejor visibilidad de los aspectos que nos estás comentando? ¿Qué tengo que hacer? Que canceles tu video, nada más dale un tache y luego lo vuelves a poner. ¿Qué hago? ¿A dónde aprieto? Ya ni sé dónde. ¿Aquí el video? Ajá. ¿Ya? Exacto. Sí. ¿Y ahora? Ahora tienes que seleccionar a pantalla completa tu imagen esa para que crezca. ¿Cómo le hago eso? Mmm. Bueno, si quieres, Perla, lo que puedes hacer es, puedes centrar la carta. Pues, si le pica. ¿A quién te quiere ayudar? Sí, azul. ¿Quiere hacer la pantalla más completa o algo así? Ahí está, ya. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí, nada más aumenta. Sí, listo, gracias. Ok. Aumenta el tamaño, Perla. Bueno. ¿A quién más? Ah, no, sí, sí. ¿En este? ¿En este, no? Eso es. ¿En este, no? No, está bien. Ah, nos vamos, Walter, ya la tenemos ahí. Ok. Bueno. Ahora sí, si quieres seguir diciéndonos lo de la luna y lo que nos estabas comentando, por favor, gracias. Sí, 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 sí. Parece, parece, parece sumamente interesante nada más ver los contactos y la exactitud de esos relojes planetarios que tú ves. La luna progresada hace conjunción con el medio cielo. Sí. Eso ya habla que de alguna forma México para los próximos meses va a estar en la primera plana de muchos periódicos en el mundo, ¿sí? Ajá. Aquí hay un nuevo inicio y hay una posibilidad, una gran difusión, ¿no? Ok. Esa es la luna progresada en la casa, diez. Ahora, fíjense, el sol progresado, miren aquí, veintitrés grados de Aries. Sí. El Saturno en veinticuatro grados, entonces vamos a tener un año muy Saturnino. Sí, aquí está. Y es esa confrontación con la realidad que se está dando por todos lados. Sí. Es inevitable. Sí. Y tiene que ver con este Saturno, ¿sabes? Además, en el horóscopo de México, este Saturno no es bueno, astrológicamente hablando, está pésimo. Sí. Ok. Está padre en Aries, está en la casa, entonces es un Saturno muy traidor, ¿sí? Sí. Y el sol está llegando a este Saturno a aclarar aquí una situación. Es una, es una, es un cumplimiento de estos ciclos de los sentimientos que estaban ocultos y que ahora se revelan, pero en términos de cambios, de transformaciones importantes, Walter. Y confrontar una realidad que no se puede negar más. Sí. Claro. Al que dijiste, eso a lo mejor es la mala noticia, confrontar la realidad. Sí. Pero la buena es que si tú ves el sol en 23 y Júpiter, el gran benefactor, en grado 27, entonces en unos cuatro años, de tres a cinco años, el sol está con Júpiter. Sí. Significa, si confrontamos ahora esa realidad Saturnina, esa corrupción y este, mala distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Sí. Después, solo hace corrupción pública. Sí. Y ahí va a haber una gran abundancia. ¿Vale? Ok. Es interesante. Por otro lado, fíjense nomás, el ascendente, justo en la casa siete aquí, hace un función con la luna. Sí. Aquí está. Y eso también es una toma de conciencia, porque la luna rige la casa cuatro y tiene que ver con el origen, con el pueblo, etcétera, etcétera, los raíces. Sí. Y viendo este ascendente, el contacto con la luna, para mí es muy fácil saber que la oposición iba a ganar. Sí. Claro. Claro. Sí. Oye, pero entonces, perdone, pero viendo esto y estabas hablando de que más o menos en unos cuatro o cinco años es donde se va a ver este cambio que estás hablando del sol y... Que ya empezó. Que ya empezó, pero que, digamos, en unos cuatro o cinco años es donde se va a ver realmente el trabajo y la transformación. Claro. Entonces... una situación un poco duro y fuerte es la confrontación con la realidad, ¿sí? Que se ha desarrollado durante, no sé, muchos años. Muchos, sí. Y ahora no hay, no hay vuelta. Sí. Ok. Pero lo bueno es, si confrontamos este Saturno, después, tres años después, tenemos acceso a Júpiter. Sí. Ok. Y esto creo que va a ser, esto creo que va a ser algo muy notorio. Sí. Sí. La cosa sería, o la cosa va a tener que ser, que al ser esto muy notorio y que tiene un trabajo de tres o cuatro años, entonces lo que hay que hacer es ayudar a las personas a entender lo que está pasando para que dentro de cuatro años estén preparados para que el cambio no haya sido en vano. Claro, para que se puede aprovechar la abundancia. Claro. Se genera, ¿sí? Se necesita como que ahora preparar las bases para que haya una distribución. Claro. Porque esta conjunción Saturno-Júpiter en Aries cerca del ascendente, esto es, mira, el Júpiter es, es, habla de que es un país con una gran riqueza. Sí. Pero el Saturno que está tan mal en Aries, está mal distribuido. Claro. Esas son imágenes astrológicas pero que de alguna forma reflejan claramente la realidad. Claro. Ahora, fíjate nomás, tenemos en esa carta a Plutón, es el poder, en la casa 12 es un poder oculto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Astrología muy básica. Adiós, aquí hay un poder oculto, ¿verdad? Ajá. Es un poder oculto. Es toda, es toda la casa. Claro. Es un poder de una gran riqueza, ¿verdad? Ahora, fíjense, Mercurio en progresión, el comunicador, el mensajero está haciendo conjunción con este Plutón. Así es. significa de alguna forma se está haciendo un comentario y es lo que pasa en la prensa por todos lados ustedes pueden ahora leer y darse cuenta que estaba pasando debajo del agua claro pero fíjate como los planetas están en una forma inversos en la carta natal están en la 12 y ahora regresan a la misma posición en términos de cerrar ciclos muy históricos ciclos muy largos muy grandes y al estar en la casa 12 es el cierre de una etapa muy antigua porque la casa 12 tiene que ver precisamente cómo proyectas y cierras el gran linaje entonces es interesante la gran oportunidad que Andrés Manuel está asumiendo como liderar todas estas transformaciones en los tres niveles más profundos de México claro mira si la casa 12 vamos a pensar en la astrología también muy sencilla la casa 12 es el karma a ver entonces en esta en las países también tienen karmas si claro también en los países todos entonces aquí tenemos una situación kármica aquí tenemos una situación kármica que este son progresión va tiene la posibilidad de aclarar y cuando el sol cruce ascendente muy probable un nuevo líder solar aparece un nuevo líder solar claro claro pero a ver para los que somos menos entendidos de este tema que vendría siendo en palabras muy fáciles muy simples un este como se llama nuevo líder un nuevo líder solar o sea a que a que le llamas solar significa yo diría una persona que está como muy identificada o muy en contacto con la identidad nacional ¿vale? no no si 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 un impulso como muy como se puede decir muy vital esto es como se podríamos llamar mira en política las cosas a veces comienzan de una manera y terminan de otra si claro igual que en todas partes todos modos estamos viendo aquí la posibilidad que aparece una figura de líder como muy importante muy significativo como les puedo decir un ejemplo no es un mal ejemplo pero tomen en cuenta Lula en Brasil en un principio cuando llegó al poder entonces era un algo muy impactante con un gran gran con un gran efecto en el colectivo ¿no? o podemos pensar también en un principio cuando llegó Perón a Argentina ¿sí? porque había una inyección ¿no? de energía de vitalidad de identidad de posibilidades entonces realmente el sol cruzando el ascendente es como un renacimiento por lo tanto me parece tan importante que a nivel artístico en México hay en este momento tanta trascendencia a través de películas pinturas pues ahí está la clave incluso claro Yalitza Yalitza está recibiendo una nominación histórica en términos de ser llevada por la película Roma a la mismísima catedral del cine a nivel mundial y sí tiene un significado por lo que representan no tanto si la persona su capacidad histriónica el guión el director que es Cuarón etcétera pero el significado es profundo porque está resaltando como estas diferencias históricas que se vivieron en la clase media y siguen ahí en términos de los estratos que tienen lenguajes distintos históricamente debido a este proceso de colonización se resalta que la persona y sus valores están llevados al nivel más excelso y los críticos de cine que en este caso son los que señalan cuáles son los documentos cada año han valorado que el mensaje de la película es lo que es importante claro además de la fotografía el guión la dirección la realización etcétera pero aquí la persona que lleve a tener un papel de ser nominada como actriz pues es lo que representa ahora antes de ir a otro apunto que quiero hacer en términos de México y sus profundas transformaciones y Andrés Manuel es el comentar a los amigos que se vengan a la tertulia astrológica que es el próximo jueves es jueves 7 de febrero a las 7 de la noche en el restaurante El Inicio que está en Álvaro Obregón y como ya hicimos este comentario estará con nosotros Walter Aliker para analizar la carta astrológica de México y la de Andrés Manuel es justamente lo que estamos haciendo en este momento el momento transformacional que vive el planeta pero también vive México y también vive el individuo en tres diferentes ámbitos estará con nosotros también Yuridia Robles que es una experta en este proceso transformacional a mediano y largo plazo los planetas lentos sus significados que tienen sobre el ascendente de México sobre estas cuadraturas tan importantes que están ahí ya presentes y sobre el ingreso de los planetas lentos a nuevos signos que es cambiar la configuración yo diría transgeneracional es decir que nos impacta a todos porque los planetas lentos duran muchos años para cambiar de casa entonces vamos a analizar el año Cali Chicome o Chicome Cali que es el año Nuevo Mexica que entra en febrero marzo y también el año choncho del chino cerdo jabalí etcétera pero vean ustedes los temas los eclipses del 2019 hemos iniciado ya con dos el luna sol los tránsitos planetarios Júpiter que es lo que Walter este es un paquete de dos años no es solamente el 19 sino también el 20 que era lo que decía Walter que lo que se está trabajando aquí es lo que vamos a empezar a ver ya transformado y si es poco bueno pues venga también a escuchar signo por signo como impacta porque se va a llevar una logística de no vamos a levantarnos de esta sesión sin revisar los 12 signos con sus caracterologías y principales efectos que todas estas situaciones presentan para cada uno de nosotros en el signo Norma Cortines muchas gracias que está viendo esta transmisión y también Moisés Hernández nos encantaría que nos digan también de dónde de dónde nos están escuchando Walter síguete y interesantísimo este análisis de cómo los planetas llegan de nuevo a las casas de origen de origen claro es la carta astrológica de México progresada y también todo lo que nos estás anotando en términos de que son procesos largos pero si mira hay 30 años de continuidad en este tipo de política y ahora hay alguien que dice ya basta y las cosas ya no van a ser igual si tú revisas los videos del día de ayer de la visita del primer ministro el presidente de España a México y que lo recibe Andrés Manuel no hay escoltas no hay coches especiales no hay una estructura que que luce este nivel de nosotros estamos aquí y ustedes están allá las mesas están en una forma de rueda es interesantísimo lo que Andrés Manuel está enviando el mensaje además acaba de anunciar unas reformas en términos de canasta social de bonos a los adultos bonos a los chavos que estudian mejorar estas formas de abuso sobre un manejo tan estratégico como es la gasolina hay ya cosas que están en los medios que no sabíamos casi el 50% de las gasolineras no eran fiscales 50% es tremendo porque imagínate cuánto dejó de recibir Pemex durante te parecen 20 años y otra cosa como la corrupción hizo posible hacer negocios alrededor de Pemex pero incluso los funcionarios de segundo y tercer nivel a grado tal que el barco se abastecía en puerto directamente con la refinería es ridículo y luego como la infraestructura que tenemos hoy desmantelada por cierto si se arreglara el petróleo que nosotros generamos con la infraestructura que tenemos yo no digo poner una refinería más que de hecho lo quiere hacer si toda la infraestructura actual se eficientara nosotros podríamos arreglar el tema del abasto cuando importamos un 35% de gasolina afuera es ridículo importamos el 40% de granos de maíz y además es un grano que es biológicamente modificado es el colmo nadie decía nada todo se venía diciendo más de lo mismo enriqueciendo a las 10 familias es increíble Walter que alguien le dio un golpe a la mesa y dijo ya basta pero a mí sabes qué es lo que me parece el mercurio está rascando el plutón de la casa 12 se está comunicando todo esto me parece genial digamos astrológicamente es genial el momento que estamos viviendo sí a mí lo que me parece absurdo es que las las personas sigan tirándole que no está haciendo las cosas bien criticándolo y dices bueno a ver está apostando por un cambio y todos por el bien común deberíamos de estarlo apoyando nos parezca no nos parezca nos guste o no nos guste que el señor esté en la presidencia o no o sea esto es por un bien de México no de él y eso es lo que yo creo que la mayoría de las personas todavía no entienden síguete Walter bueno sí no me parece me parece muy bien ya ven cómo cómo esto se está reflejando claramente en la astrología claro vamos a estar vamos a estar junto con con Yuri y con Margarita Cobo Yuri Lía Robles sí por jueves y vamos a hablar de otras cartas más y vamos a hablar signo por signo darles algunas ideas cómo se pueden manifestar todas estas posibilidades en los diferentes signos claro y creo que es un año muy interesante sumamente interesante lo que se está aconteciendo en este momento en México y si nosotros acompañamos lo que está aconteciendo con las cartas astrológicas tomando en cuenta cuando acontecen los diferentes tránsitos entonces hay menos sorpresas estamos preparando ya vemos ciertas tendencias claro oye Walter una pregunta tú bueno estamos hablando de la carta de México natal de México natal de México y nos estás diciendo que o sea por lo que se está viendo astrológicamente estamos regresando a los inicios estamos cerrando ciclos eso quiere decir que bueno eso es lo que está sucediendo en México pero así como está sucediendo en México está sucediendo en cada una de las familias y en cada uno de los individuos o sea que todos los que vivimos mi pregunta va a esto todos los que vivimos en México estamos teniendo digamos estamos regresando y teniendo que cerrar nuestros ciclos ¿está correcto esto? claro sí, sí, sí está correcto y por eso tú puedes tomar en cuenta si en los próximos años cuando este sol va avanzando lo que ahora están a veces percibiendo por ejemplo los artistas perciben a veces a nivel de visión antes las cosas antes que acontecen ¿no? muchas veces en las películas se anuncian tendencias que apenas vienen claro entonces las personas sensibles las personas que meditan y no no viven lo que está aconteciendo por sorpresa sino a nivel como si fuese arquetípica ya lo estamos percibiendo y de poco a poco lo que ahora es visión lo que está dentro de una negrina todavía se va a aclarar cuando este sol cruce un ascendente y va a haber realmente un renacimiento un renacimiento mexicano como dice César Daniel sí 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 Walter estamos ya al final de la entrevista hemos atendido con mucha atención estos análisis que tú nos brindas que no han sido un invento ahora fue todo un poco improvisado sí pero les digo el próximo juego vamos a tener todo bien estructurado venga saludo saludo a Luna Sirena que está viendo también Sandra gracias gracias Ara Nibar Marisol López y Rey David que es de el grupo Cosijo de Oaxaca que son nuestros pares porque son los de Cali México Oaxaca dice que están ya preparando el festival Cosijo dos mil diecinueve allí estaremos Rey David y obviamente pues a tiempo para proponerte los temas los talleres y las personas que nosotros recomendamos para estar ahí con ustedes en Oaxaca que me parece que va a ser para el mes de octubre si quieres confirmarme esto el mes de octubre dice Jetsua que estuvo con nosotros el fin de semana en este encuentro de medicina tradicional Ajao pues hola Jetsua como estás también Andrés que es una personalidad ya dentro de la gestión de recursos Andrés te mandamos un saludo desde cabina y te proponemos una reunión muy pronto para ir alineando todos estos protocolos para el fortalecimiento de nuestras organizaciones porque poco a poco pues estamos adquiriendo más compromisos y hacerlos de la mejor forma dice Rey David ya contestó que es el mes de agosto entonces un saludo por tu conducto Rey a todo el equipo de Cosijo que refrendamos nuestro compromiso de estar ahí contigo Luna Sirena dice muchas gracias buen día y Andrés pues nos comunicamos contigo muy pronto para tener reuniones de trabajo para ir fortaleciendo nuestro desarrollo institucional Walter antes de despedirme si nos das los datos de contacto en donde las personas pueden trabajar contigo sus progresiones como ya lo vimos sus sinastrías que es el interés entre dos personas dos organizaciones o también las cartas natales o cartas de una fecha específica para tomar una decisión cuéntanos ok bueno mi correo mi correo electrónico es Astro Walter 2015 arroba gmail punto com ok Astro Walter 2015 arroba gmail punto com aquí lo tiene y página web que ahora ya está bastante actualizado entra y la tienda ya funciona maravilloso ya sabes que trabajo y después esta página se llama www.astrofalter.com.mx y me pueden llamar aquí para una cita al 5615 2649 5615 2649 ajá y básicamente me dedico a dar consultas astrológicas maravilloso muy bien gracias gracias cuando nos das la sorpresa de otro libro este pienso que va a durar mínimo un año más bueno muy bien estoy escribiendo pero básicamente también reeditando los seis libros que ya tengo los estoy imprimiendo en una nueva imprenta entonces ya sabes es mucho trabajo todo eso pero ya estamos en algo nuevo creo que para el 2020 para el 2020 tiene que salir yo sé maravilloso Walter pues le mandamos un cariñoso y fraternal saludo a todo tu equipo de trabajo Flores de Xochimilco la parte astrológica tu divulgación que sales a hacer a varios países porque sé que tu agenda es muy apretada y que nos miramos en vivo allá en el restaurante el inicio el próximo jueves en punto en ocho días en la noche no y en la noche en ocho días y de veras aparte su lugar porque es cupo limitado entonces es un agasaje tener yo lo digo los mejores astrólogos lo hicimos como dos o tres veces y la vez pasada creo que fue muy bueno así es así es esta es la tercera edición que estamos juntos al inicio de año a mí me toca hacer una moderación de los conceptos tomar vamos a repartir papeletas para que usted anote las preguntas y hacer de esto una tertulia donde aprendemos y donde recibimos las claves para poner los retos dos mil diecinueve están presentes los tres signos de aire géminis gerardo así es margarita y yo acuariado bueno y yo y la piscina nos va a agregar una cantidad de agua también así si es si es piscis es crisis así que estaremos con los sentimientos en la piel en la piel gracias gracias Walter un abrazo para todos gracias Walter nos vemos el próximo jueves nos vemos lindo día gracias recuerde usted que todas estas informaciones están en la página de Mundo Holístico la cual pediría que nos colocaran aquí atrás en pantalla si quieres bueno ya no para no hay tiempo pero si invitarlos a que pongan el botón de Red Holística le den click y nos vamos a ir a una nueva red social que hemos configurado para nuestra Red Holística expertos organizaciones conductores co-conductores productores todos estamos ya ahí es con los mismos atributos que tiene Facebook porque usted puede subir sus fotos puede subir sus eventos hay una agenda holística etcétera entonces de veras además es gratuita no le cuesta nada y puede usted compartir entre nosotros en lugar de que se vaya al Facebook mejor venga a la Red Holística no lo sustituye y ya que una vez que lo pone ahí lo puede poner en Facebook eso está muy lindo bueno pues empezamos es el círculo de mujeres este fin de semana sábado 2 de febrero es un tema astrológico ahora muy en boga claro viene Carla Baena que es una gran astróloga para que usted que es mujer esto es a las 7 de la noche un circuito de la reunión de Olinsigua que es la círculo de mujeres de Cali Mexico que por cierto no está el logo de Cali Mexico ahorita se lo añadimos este tu sol en tu natal tu ascendente y luna por eso envíele a Rose Sandoval su fecha de nacimiento porque Carla ya va a traer las cartas claro ya todo listo entonces va a pasar esto lo van a conocer todos en dos horas es muy apretada la agenda pero aparte se hace rezo se hace ceremonia se comparten alimentos por eso el círculo de mujeres tiene con mucho éxito ya dos años vamos a la que sigue predicciones astrológicas ya lo vimos próximo jueves a las 7 de la noche en el restaurante el inicio en Álvaro Obregón seguimos hasta arriba aquí abajito dale son esas dos vamos más abajo a las que siguen muchas gracias está el taller de despacho andino con esta Isabel Elizalde que viene de su gira recién desempacada del Perú del Perú sí estuvo con nosotros estuvo con nosotros en entrevista así que es un agasajo tener a Isabel que además no está todos los días está ella precisamente en Guadalajara entonces se organiza y pues usted va a aprender a hacer un despacho despacho andino para sus peticiones así es no solamente es que usted fortalece sus ideas no usted va a aprender a hacer un despacho sí qué le tiene que poner en qué momento se tiene que amarrar la intención cómo va cómo va lo que tú haces en tus clases de enseñarnos cómo poner intención lo que tiene que hacerse es igual pero en la parte andina claro el próximo 16 de febrero vámonos a la que sigue todo esto es en Atacarana que es uno de los mejores círculos claro claro que sí y bueno está el primer encuentro de videoastas en Oaxaca y pues se va a lanzar ya el tercer video del ciclo de Yo Soy Anahuaca la tercera tiene que ver con la armonía y espiritualidad de México ah qué lindo cómo se consigue Oliver Pliego ha reunido los conceptos más importantes de la toltequidad y los ha hecho video wow qué bonito ya va en la tercera edición se habló de alimentación se habló de educación ahora se habla de armonía y espiritualidad que cómo lo necesitamos muchísimo cómo crear armonía es muy importante independientemente de lo que crea usted sí no importa o lo que haga generar armonía en estas épocas de cambio importantísimo a través de la alimentación a través del trato del trato a través de mejorar nuestras formas de recuperar una economía sana hasta cómo nos hablamos a nosotros desde ahí y cómo o sea si nosotros nos hablamos súper mal pues le hablamos peor al de al lado entonces desde ahí desde cómo nos hablamos cómo nos comunicamos con nosotros con nosotros mismos con nosotros mismos sí ahí bueno pues vengan porque está la colección de una convocatoria que él hace a 500 años de la conquista que tenemos que qué postura debemos asumir claro en un video corto entonces toda esa colección se va a dar a conocer y qué cree mundo holístico muchas gracias gracias va a ser medio asociado vámonos a la Kiva Kumbamela que ya es en este mes de febrero allá en la India vaya y dele click y tendrá toda la información si usted tiene los recursos y puede usted ir a la India hágalo es un evento multicultural y que tiene como propósito los derechos de la madre tierra en particular los ríos los ríos se hace un rezo de Ecuador que es la Kiva se lleva a la India y allá está pues la representación ya de algunas tradiciones de México y del mundo estará Michelle Butón y obviamente Chicome representando a México en esta grandiosa ceremonia que es planetaria en la India el diploma de psicología transpersonal ya tiene fecha obviamente el siguiente módulo que es 15, 16 y 17 de febrero esté pendiente solamente quedan 5 lugares entonces llame ya haga su registro para que usted pueda tener todavía un lugar ahí en el módulo 2 que lo va a impartir María Alonso Oneiros a mí me toca ser acompañante en este módulo y el tema es psicología profunda y el trabajo con los sueños todavía usted puede participar el viaje a el Perú nos vamos en junio este es muy importante apenas lo acabamos de subir ya usted puede abonar para el círculo mixto que se llama Olin Tlacasigua que será 23 y 24 de marzo en Xochocotla en la casa de la medicina ancestral Tlaltonal Sintli con nuestra amadísima queridísima abuela Eva Cecilia Solís los temas la pareja además es febrero estamos pasando ya casi febrero Temazcal pero ahora de luna llena vamos a estar trabajando durante la noche durante la noche el canto la danza la meditación y luego nos metemos al Temazcal bajo tierra y vamos a estar trabajando y vamos a velar el fuego hasta que nosotros en el amanecer nos vamos a la pancle a alabarnos todo esto que hemos rezado durante la noche pero no para ahí el domingo va a haber constelaciones chamánicas de pareja yo voy a dar armonización también vibracional con los elementos la pluma el fuego el agua todo lo que sabemos hacer y vamos a hablar del camino espiritual del guerrero y de la mujer cómo conocer cuáles son los aspectos que cada quien necesita desarrollar para el acecho la visión la transformación el rito de paso todo eso lo vamos a ver durante el domingo comemos y nos regresamos pero además lo importante que es aprender todo esto individualmente para poder llevarlo a la pareja porque muchas veces como que no tenemos no tenemos ni la idea no te cacho lo que me dices bueno Héctor Monroy primo primazo besos mi amor Elvir Cleve nótese mi acento de Xochimilco ¿no? Elvir Cleve y Felipe ¿cómo estás? desde Querétaro te mandamos un cariñito hola desde aquí desde el estudio de México de Nostitlan te queremos muy bien pues es todo esto fue conciencia planetaria son las once con seis minutos vamos a hablar de los animales me imagino y ya está aquí Ceci Su ah bueno todavía no no vamos a hablar de los animales el tema de hoy ¿cuál es? moda es moda más bien es una moda ¿puedo pasar rápido para decirnos de moda? siéntate aquí ándale ven y sirve que haces tu promo mira juntamos la silla juntame de aquí también siéntate a ver es Ceci Su que está con nosotros esta mañana para invitarnos a su programa que tenemos hoy y bienvenida buenos días hola buenos días hola buenos días a todos ah bueno hoy tenemos a Tino Chasquit Chachit no me las de ahorita me dices cómo se pronuncia ¿verdad? este va a hablar de moda moda y de un premio que le dieron también de la moda y quiero invitarlos este fin de semana a la certificación de yoga mira que daré cada fin de semana el primer fin de semana de cada mes ah muy bien ya empezamos este sábado se preparó Ceci porque me consta he estado pendiente de cómo va avanzando en ello tomar los cursos que te hacen certificador entonces ella ya te puede certificar a ti en ciertos niveles de yoga ¿cuántos módulos van a ser? son 12 son 10 módulos son 4 capítulos en 12 meses los repartimos son 200 horas ya va a empezar o sea en un año sales certificado certificado como maestro de yoga sabes estructurar una clase conoces los principios y vas a hacer un aprendizaje profundo de ti mismo muy bien ¿cuántas clases al mes? es un fin de semana de cada mes un fin de semana sábado y domingo ya que estás aquí aprovechando el viaje ¿dónde y cuándo va a ser? ¿dónde va a ser? es en el centro multidisciplinario Aleph que está muy cerquita del metro y metro Coyuya Coyuya muy bien ¿y cuánto va a costar? es la descripción 400 pesos mensualidad de 1200 muy bien pues ya sabes si usted quiere certificarse en yoga quiere aprender a dar yoga o solamente quiere estar en el aquí y en el ahora inscríbase gracias sí, pues te felicitamos gracias de antemano por estas iniciativas que nos hacen falta y bueno pasamos tres fotografías del círculo oh yo no porque teníamos un invitado también especial pero no se dejó que lo agarrara no le gusta pásanos las fotos de la ceremonia de ayer esta ceremonia es lo que llamamos el círculo de medicina ancestral en el que Andrea Amorós y un servidor estaremos coordinando una vez al mes una vez al mes sí rapé luego cacao y luego descansamos descansamos un mes y otra vez rapé y cacao y bueno ¿por qué es importante reunirnos para generar armonía Andrea? ¿por qué? mira es importante uno porque colectivamente al hacer estos trabajos estos círculos elevamos la vibración y no solo individualmente sino en colectivo colectivo además aprendemos a sanar empezamos empezamos cuando tú elevas tu vibración entonces hay algo dentro de ti que te exige además de que de que mejora te exige que hagas modificaciones mira es decir nos sincronizamos así es y abrimos un una un espacio para vernos a nosotros mismos claro por supuesto pero además lo más importante es que aprendemos a observarnos en el otro porque muchas veces nosotros la verdad es que nos saboteamos como se dice nos hacemos huellas y no queremos darnos cuenta de lo que no estamos haciendo y en estos en estos este trabajos que hacemos en grupo te espejeas o con el que está junto o con el que está enfrente lo que el otro se le dice también te corresponde claro pues es que por eso llegaste a este círculo ok porque en en esta vibración llegamos todos al lugar que tenemos que llegar así es trabajamos con unas cartas cada vez las vamos cambiando si y la carta nos da en esta en este caos en el momento de revolverlas se aproxima más bien nosotros nos aproximamos a la carta porque es el mensaje que nosotros necesitamos recibir para este tiempo entonces si usted quiere participar en estos círculos de medicina lo puede hacer a qué correo este no lo vamos a hacer a holística méxico en holística en holística si es más fácil porque ya me dijeron que es demasiado difícil mi correo entonces todo lo vamos a manejar ahí desde holística méxico holística es mundo no está muy fácil es el que abre rose and oval es rp escúchelo está bien fácil rp arroba holística méxico punto com y también si usted se registra a red holística que es esta nueva red social ahí estaremos compartiendo estas actividades ya los vamos a empezar a poner entonces no es abierto es discreto es discreto sí es un grupo pues medio ni muy grande ni muy chico vamos a por la contención por la contención sí más que nada bueno ayer aprendimos que podemos trabajar bien podemos contener a gusto y tranquilos entonces seguimos seguimos y pues lo habíamos estado haciendo para mujeres pero bueno ya lo vamos a lo vamos a abrir mixto este es que tenemos un hermoso gatito por aquí ¿cómo se llama? miren aquí ¿cómo? enemao enemao qué bonito es de este linaje de los gatos egipcios egipcios que se parece mucho al cholo escuincle porque no tiene pelo no tiene pelo y además pues una muy inteligente muy perceptivo alienígena es alienígena ah sí alienígena bueno bueno ya ya nos visitó ¿debajo? ¿cómo se llama? enemao enemao bueno nosotros nos quitamos para dejar a trabajar a Cés y su gracias gracias y vengan a la certificación porque es lo que decimos ¿de qué sirve? meses de preparación a veces años sí que estemos aquí nosotros generando una estrategia de comunicación para ustedes sí y de plano pues uno se espera entonces ya no se espere sí ya no lo piensen se espera son once con doce nos vamos gracias esto fue conciencia planetaria hasta luego eso es mi amor eso es mi amor no lo piensen no lo piensen